De regreso con las noticias, este día por supuesto en TN Todo Noticias, informándolos que las 24 horas del día, Heidi, tenemos información que se genera desde TACTIC. Bueno, otro accidente en la entrada precisamente en el kilómetro 185, bomberos trasladan al hospital a dos personas, un camión involucrado, en el central es un camión involucrado en este accidente, precisamente en esta entrada a TACTIC. Gracias a Digital News por hacernos llegar esta información. Vean ustedes, en el kilómetro 185, bomberos trasladan ya al hospital a dos de las personas heridas, involucradas en este incidente vial. Aquí tenemos las imágenes que nos llegan directamente desde TACTIC. En la entrada, un vehículo de transporte pesado, involucrado precisamente, al parecer es un camión de volteo, en el que produjo este accidente. Dos heridos en el kilómetro 135, en Altavera Paz, tenemos pues esta referencia que nos está llegando. Bueno, es, bueno, no sé si es muy así el camión de traer, pero bueno, de igual forma es un transporte pesado. Bastante grande. Sí, es del volteo, de los famosos camiones de volteo que tú comentabas. Pues sí, involucrado de nueva cuenta, deja tirada toda la arena que lleva y me imagino que pues en lo que la recogen, en lo que trasladan este material de construcción a otro camión y luego... Levantan. Exactamente, levantan. Este camión pues se tardarán un par de horas más. Lo cual pues obstaculiza el paso en el ingreso a este punto, a esta localidad en TACTIC, Altavera Paz. Así que para las personas de los alrededores, pues para que estén informadas, para que estén enteradas de lo que está sucediendo en este ingreso. ¡Gracias!